Música Amigo que tal, buenos días para Eclipse Televisión Oiga, este operativo de motocicletas en los puentes en el periférico Como ves tu, es una buena medida para la seguridad de motocicletas Pues la verdad si, la verdad si es una buena medida para los de Pues porque hay muchos motociclistas imprudentes Yo de mi parte pues manejo a una velocidad moderada Pero pues la mayoría de la gente joven le encanta la velocidad Sí, en realidad yo veo que a veces van hasta media Cuando el conductor de la motocicleta debe ir totalmente a la derecha El reglamento lo marca Y también, yo creo que la autoridad también tiene que poner las pilas Al ver que hay menores en las motos, bebés recién nacidos que llevan Claro, claro, no, no, hay que seguir con las medidas O sea, hay que respetar las leyes de tránsito ¿Usted está de acuerdo en eso en un nuevo reglamento? Sí, claro, claro, o sea, pues de mi parte pues yo como cumplo la ley Pues no tengo ningún problema Por seguridad propia Claro, claro, sí, muchas gracias Bueno, pues hoy escuchamos parte del punto de vista de uno de los motociclistas Quienes sí efectivamente dicen que esta nueva modalidad O esta vigilancia que está realizando la policía estatal La Secretaría de Seguridad Pública Bueno, pues sí, ayuda un poquitito a que pues esté Realizando esta situación Vamos a platicar con otro amigo Vamos a ver qué nos dice Amigo, qué tal, buenos días Para Eclipse Televisión Oye, la nueva implementación de la detención de motociclistas en el periférico Al no respetar el subir los puentes ¿Cómo ves tú como motociclista? Pues yo siento que no sé por qué hacen tanto alboroto Porque igual los camiones pesados también suben despacio Que dicen que solo pueden subir las motos de 600 para arriba De otros en traje más alto Pero también cuando vienes atrás de un camión de material Esos vienen despacito y vienen hasta más despacio que las motos Y yo pienso que no está bien Porque todo vehículo motorizado tiene derecho a usar las calles mexicanas a como debe de ser Oye, pero si ha habido muchas muertes en el periférico ¿Tú a qué crees que se deba esto? Que hay muchas, ¿qué? ¿Muertes en motociclistas? Pues es que todos ¿O el vehículo no respeta al motociclista? Es ambos Es ambos, porque yo igual soy motociclista Y también soy chofer También soy peatón Pero hay muchos que yo he visto Que motociclistas que se meten como sea Piensan que como tienen un vehículo ligero Pueden meterse como sea Y no está bien Es falta de precaución Pero también hay conductores Choferes, vehículos que también manejan como sea Porque yo lo he visto Porque lo voy a repetir Yo soy chofer y soy motociclista Y sé todo de eso Pero eso de que digan que no podamos subir los puentes Yo siento que está mal Que está mal porque pues Se supone que es un vehículo motorizado Puede subir un puente y todo eso Y no debe de haber infracción Pero no sé por qué Vila lo está haciendo No sé La verdad Gracias Vamos a platicar rapidito Antes que se vaya con otro motociclista A ver qué nos dice al respecto Amigo, ¿qué tal? Buenos días para Eclipse Televisión Oye, el nuevo... Aguas, aguas Se implementa un operativo Por parte de la Secretaría En lo periférico ¿Cómo ves tú De que no puedes subir las motos a los puentes? ¿Por seguridad? ¿Cómo ves tú? Mayormente creo que por seguridad ¿Cómo ves tú como motociclista? ¿Si corre el riesgo en un momento de subir un puente? Sí, por el viento Ah, ok Por el viento Sí, sí, había visto que ha habido muchas muertes de motociclistas, ¿no? Sí, sí Como el que cayó de las 50 Exacto Entonces para ti como motociclista es una buena decisión Atrasa más Atrasa un poco más Pero pues es más seguro, parece Y en un momento dado ¿El automovilista respeta al motociclista o no lo respeta? No No, para nada Ok ¿Qué medidas de seguridad tomas tú? Para no ser... Pues no ir muy rápido Y pues aunque haya alto Pues trato de fijarme un poco más Ok, gracias amigo Sí, dale Bueno, pues ya escuchamos Ahí está Este... Pues opiniones encontradas Unos dicen que está mal Otros dicen que están de acuerdo Por la seguridad del motociclista Y pues sí, efectivamente Es más rápido el subir el puente Pero pues corres el riesgo de ser atropellado Con información Daniel Martínez para Grupo Eclipse ¡Gracias! 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 Gracias.